¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Where are you from? ¿De dónde eres? I am from, I am from... Le vas a poner el país, suidad o de donde seas. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am, I am from Mexico. I am from Mexico. I am from Mexico. I am from Mexico. Where are you from? I am from Mexico. ¿Ok? Como puedes ver, esos videos están muy cortos y van al grano como el dermatólogo. ¿Ok? So, see you guys. Don't forget to like, subscribe and share.